En este momento el Padre Orvin Morales procederá a realizar la solemne bendición del anda procesional en donde se realizará el traslado de la venerada imagen del Cristo de la misericordia en este quinto domingo de cuaresma, Semana Santa, transmitiendo desde el Templo San Francisco aquí en Tegucigalpa. El Padre Orvinor El Padre Orvinor La fe es mi lugar En el Templo Cielo Y la fe es mi lugar En el Templo Cielo En este momento entonces bendecimos este inicio de la procesión y están invitados todos, agradecemos también a los medios que nos acompañan Semana Santa en Honduras con la autoridad que la Iglesia me otorga por el sacramento del orden bendigo este inicio de esta procesión y esta imagen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén En este momento el Padre Orvin Morales procede a realizar la bendición a la anda procesional en donde saldrá a bendecir a todo este pueblo capitalino que ya espera esta hermosa procesión como ya una tradición aquí en Tegucigalpa Semana Santa en Honduras transmitiendo el minuto a minuto de esta hermosa procesión al hermano Ricardo Madrid quien ha coordinado el anda de traslado procesional del Cristo de la Misericordia en nombre de la hermandad se haga presente para solicitar al señor Ronnie Javier Caballero presidente de la hermandad de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia para que pida el correspondiente permiso para dar inicio a nuestro traslado escuchamos a este momento Ricardo Madrid para solicitar el debido permiso a Ronnie Caballero señor presidente de la hermandad de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia solicito su permiso para que el anda que porta nuestra venerada imagen salga a las calles del casco histórico de Tegucigalpa llevando un mensaje de fe impartiendo su bendición en este quinto domingo de cuaresma al que lo dedicamos al Cristo de la Misericordia estimados hermanos miembro de la hermandad de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia banda de Comayagua que ejecutará las marchas fúnebres en este recorrido procesional también a todas las personas que nos acompañarán en este recorrido a trasladar a nuestra venerada imagen hasta el Templo de la Merced donde permanecerá hasta Jueves Santo donde será instalado en sus andas para que recorra en el Santo Entierro invitamos a la feligresía a las hermandades que asisten que vivamos en este día un total día de confianza en el que Cristo nos bendice a todo el que se encuentra a su paso y con mucha fe y devoción demos inicio a este solemne traslado el permiso está concedido Rony Caballero dando la autorización para que puedan portar en hombros el anda procesional en este quinto domingo de cuaresma monarca y no existen en la Olimpíada en el décimo y décimo en la Tierra en el décimo cuarta y en la creación del mundo según el número y cómodo de los hebreos cuatro veces mil seiscientos ochenta y siete y en la campaña del Imperio Romano setenta y tres de la liberación de la Segunda de la Victoria siendo consul del pueblo romano Lutio Cristano en el equipo de Luis Espisario y propósiles Lucio Valesca y Vito Clario los del inmediato del gobierno de Venezuela presidente del artístico Mónes Pilatos con el de la baja de la diaria y el de las estrellas por tígles por tígles en asa de paz y la maestra del 5 de septiembre roboano de cabellos de chivos de turismo y consul forman el presidente de nuestra ley y por contra el de su vida y sexto por Y de el de mar que en el día 25 Es importante mencionar hermanos que la banda de Comayagua ya está aquí en la iglesia de San Francisco en donde en breves instantes podremos escuchar la hermosa marcha púnebre panfaria romana. La cual pertenece al gran autor César Jovel Castillo. Con ella iniciaremos la solemne procesión del traslado de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia en este quinto domingo de cuaresma en donde ya por segundo año consecutivo la hermandad de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia sale aquí en el casco histórico de nuestra ciudad capital. En este año con la innovación que llegaremos hasta el barrio abajo de nuestra ciudad capital. Semana Santa de Honduras transmitiendo desde aquí en Ucigalpa este hermoso acto de fe y penitencia como ya la hermandad nos ha acostumbrado durante estos más de 10 años que ha salido con su imagen. Que quede en el cuerpo de la cruz como el espectáculo para todos los malvados. Y que sobre la cruz sea puesto el título en tres lenguas y en todas las tres en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia y en la iglesia, en la iglesia y en la iglesia de otros. Según los secretos y leyes romanas y hebreas, son penas de dar a Dios al imperio humano. Testigo que nos creemos esta sentencia con los dos sentidos de Maestra, Marín Daniel, que he oído con licar a la cruz de la ministra por cúpula y por lo que no llevo a su amor. Transmitiendo en este quinto domingo de cuaresma, en un instante en duras, en breve instantes podrán observar el hermoso inicio de esta procesión de la venerada imagen del Cristo de la misericordia. Una imagen hermosísima que la podemos encontrar aquí durante el año en la iglesia de San Francisco y que se realice ese solemne traslado hacia la iglesia de la iglesia escuchamos el redoble del tambor que anuncia el inicio de esta solemne procesión los dejaremos con el audio ambiente para que ustedes puedan escuchar este hermoso inicio así se preparan los hermanos de la hermandad de la venerada imagen del Cristo de la misericordia en oración antes de portar en hombros a su imagen titular todos en fort penitencia escuchamos a la banda de comayatuan de la hermoso de la hermosa El inicio de la solemne exposición del tratado de la realidad e imagen del Cristo de la Misericordia en este quinto domingo de Cuaresma. Semana Santa con una transmisión completamente vivo. Y escucharemos en este momento una de las marchas muy esperadas aquí en este solemne traslado, como lo es Al Cristo de la Misericordia, escrita por Marcio Suazo y Zaguirre. Escuchamos la marcha al Cristo de la Misericordia. Semana Santa con una transmisión. La Misericordia 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 Gracias por ver el video. Semana Santa en Juras, transmitiendo en este quinto domingo de cuaresma, domingo de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia, que se realiza su solemne traslado de la iglesia de San Francisco hacia el templo La Merced, en nuestra ciudad capital, Tegucigalpa, transmitiendo completamente en vivo desde aquí, desde el centro histórico de nuestra ciudad capital. Como ustedes lograron escuchar a través de Semana Santa en Honduras, la hermosa interpretación de la marcha fúnebre al Cristo de la Misericordia. Primera vez que fue interpretada aquí ante la imagen titulada de la hermandad. ¿Aquí le quedamos al piso? Ya, al piso. Julio. Gracias. El olor al incienso ya se siente, por así decirlo, por montón aquí en Tegucigalpa. Con esta procesión damos inicio aquí en nuestra ciudad capital. Tegucigalpa. 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 Música Así da inicio la solemne procesión de la venerada imagen del Cristo de la Misericordia que como lo han logrado apreciar a través de las imágenes de Semana Santa en Honduras ha salido del templo más antiguo de nuestra ciudad capital como lo es la Iglesia San Francisco donde durante el resto del año la imagen pasa aquí para que sea venerada por los cientos de devotos que acuden a ella Semana Santa en Honduras transmitiendo en este quinto domingo de cuaresma iniciando con esta solemne procesión que recorrerá el centro histórico de nuestra ciudad capital el redoble del tambor anuncia que la venerada imagen del Cristo de la Misericordia ha salido en sus andas procesionales a las calles para acercarse a su pueblo que tanto lo espera cada año en sus andas procesalos con la venerada imagen del Cristo de la Misericordia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En este momento podemos ver a la Cofradía Jesús Nazareno de la ciudad de Comayagua que se prepara para recibir en hombros a la venerada imagen del Cristo de la Misericordia. Gracias. Ellos ya por muchos años se han hecho presente aquí en Tegucigalpa para acompañar a los hermanos de la hermandad de la venerada imagen. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!